Continuamos con más de Mi Parque Tu Casa y este será un momento muy rico, muy delicioso y muy saludable porque vamos a aprender a realizar una receta con algo que se llama la mantequilla agui. ¿Usted la conocía? ¿Usted ya la ha probado? ¿Usted sabe sus beneficios? Pues si sí o si no, esto le va a interesar porque vamos a preparar esto de la mano de una cocinera, de una pastelera profesional. Ella es Diana Correa con quien nos vamos a estar hoy entendiendo gastronómicamente. Estronómicamente. Diana, bienvenida a Mi Parque Tu Casa. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Diana, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo vas? Muy bien. Vamos a hablar de tu emprendimiento. Muchas gracias. Pero vamos a conocer el emprendimiento de ella, pero vamos a aprender de ese emprendimiento. Juan Pablo le decía, venimos hace rato trayendo personas que nos dan receta y nos hablan de la mantequilla agui y todos son como que, ¿mantequilla qué? ¿Cómo así? ¿Y eso de dónde viene? ¿Para dónde va? Entonces, ¿cómo se hace la mantequilla agui? Bueno, la mantequilla agui es un alimento milenario. Nos viene de la cultura india. Originalmente se hacía a base de la leche de la búfala, pero bueno, se ha ido transformando y utilizamos la mantequilla de vaca. Mantequilla de vaca de animales que sean bien levantados, bien cuidados y de pastoreo. Particularmente para mi guí utilizo de un campesino proveedor directo ubicado en San Félix, que su emprendimiento es Antojitos Paisas. Y es como que esas vacas son las señoras vacas que las tratan con mucho respeto. Entonces, primordial, una materia prima pura, muy pura. Listo. El guí es una invitación a cultivar la paciencia y la atención, porque no se hace rápido. Y su rendimiento, o sea, por ejemplo, una libra de mantequilla se reduce a casi dos frasquitos de estos. Una libra. Entonces, por ahí empezamos como a quedarnos, pero es bonito porque además es un proceso largo. Por libra son aproximadamente dos horas de mucha paciencia. Donde tú tienes, vas y la miras, le controlas la temperatura, observas cómo se va comportando y luego de esas dos horas pasa como una magia, porque ¿qué es el guí? En el guí hay una separación de los sólidos y los líquidos de la leche. Entonces, por ese lado, si lo vemos para quienes son intolerantes a la lactosa y a la caseína, que son dos de las proteínas que hay en la leche, entonces ya por ahí vamos diciendo ¡Ah, esa es interesante, la puedo consumir! Entonces, en ese tiempo, paciente, hay una separación, se va evaporando el agua y esos sólidos se van asentando y al ratito esos sólidos empiezan a tomar un ligero dorado y yo empiezo a ver que toda la espuma que había arriba se bajó y empieza a aparecer la materia oleosa hermosa en un color dorado, por eso le dicen el oro líquido. ¡Oh! Es un hermoso color y además el ligero quemado, llamé ligero, que es como un doradito, de esos sólidos que se fueron para el fondo, entonces empiezan a darle un sabor muy característico del guí que es como unos toques avellanados. Entonces, el guí nos pasa un sabor dulcecito muy maravilloso. ¡Delicioso! Espectacular esta explicación que nos da Diana. Además, porque es como con amorcito y todo, que lo explica ella. ¡Ah, sí! ¡Me gusta! Entonces, cuando yo hablo del guí, siempre en las publicaciones digo, esta es una invitación a cultivar la paciencia, cualquier persona lo puede preparar, pues yo me tomo el trabajo y el esmero de prepararlo para ofrecerlo ya listo y comercializarlo, que es una de mis líneas de emprendimiento, productos de a la cena. Pero también, quien no tiene tanto tiempo, quien tiene perdón el tiempo, la curiosidad y se va a animar, con todo gusto, contarle cómo se hace y bueno, los tipsitos de... Porque la gente a veces siempre dice mucho, dame la receta, entre al señor Google y encuentra todas las recetas que quiera, pero hay otras cosas como observar o leer, que eso no está en ninguna receta. Esa es la conexión con el alimento. Mira, porque no es lo mismo, por ejemplo, la candela de esta parrilla, a la candela de gas, a la candela de inducción, a la olla que estoy utilizando, el gui, se hace en... Ojalá tuviéramos fácil acceso a ollita de cobre, y si no es su defecto, lo realizamos en olla de acero quirúrgico, porque también es como todo un tema que viene desde la pureza propia del alimento, para la cultura india este alimento es de una extrema pureza, en su origen era utilizado para la medicina yurveda, entonces, este es un alimento que se asocia con la salud. A medida que va todo evolucionando, pues lo vamos integrando a la cocina, y de todas formas, lo que decía ahora el inventado anterior, el alimento también, el alimento es salud, y es una interrelación que hay que tener. Me encanta. Juanpa, usted ve que tenemos ciertos ingredientes acá, vamos a ver en este momento en pantalla, la receta de los ingredientes que vamos a tener el día de hoy, para que Diana nos expliques un poco qué vamos a tener, y nos cuentes, ya va a salir ahí. Muy bien, ¿cuáles son los ingredientes que tenemos? Bueno, entonces, vamos a trabajar hoy una preparación muy práctica, que nos va a orientar a otras, unos montaditos de auyama. Perfecto, entonces. Entonces, utilizamos auyama, esta hermosa auyama, hago un paréntesis, la auyama es totalmente aprovechable, las semillitas, las podemos secar, tostar, y se nos convierten en un snack, si lo acompañamos con alguna sal. Perfecto. La piel, la podemos, es una excelente, bien picadita, es un excelente alimento para las maticas, o sea, no se pierde nada de la auyama. Tenemos a auyama rallada, los montaditos los vamos a hacer en un hermoso pan, este hermoso pan es de un emprendimiento de unos colegas, es la panadería Moudou, la panadería Moudou trabaja panadería de verdad, con panes de masa madre, y otra línea que tiene, y este pan es amor puro realmente. Tenemos ajonjolí, por aquí que no nos falte la sal, sal reducida en sodio, es una invitación, empecemos, no nos dé miedo, a veces dicen, ay, es que es más cara que... No, esto cuesta, pero es un costo que luego se convierte en un beneficio, entonces hagamos la inversión, porque realmente vamos a sentir que no vamos a necesitar tanta, entonces ahí se compensa. Muy bien. Y estas son pues mis brujerías, como dice mi marido, que yo mantengo mis brujerías, jengibre, lo amo mucho en la cocina, páprica, y aquí tengo un preparito de nuez moscada, comino, curry amarillo, y cúrcuma. ¡Qué delicia! Es como un toque dulzón que le va muy bien a la ullama. Muy bien, entonces, y ramitas varias que no nos falten, el perejil, perejil crespo, divino, y este hermoso de miel. Qué difícil es para un hombre distinguir el perejil del cilantro, ¿no? No, pero es súper sencillo. Para mí me va muy súper difícil. Tú lo miras así. ¿Es perejil o cilantro? Este es perejil, el cilantro, el perejil, el perejil es el contraído, y el cilantro es el expandido, no tiene. Y hay uno que es perejil liso, es peor todavía. Muy bien. Bueno, si le traigo, bueno, pero acuérdese, usar también los ojos. Y el olor, el olor es inédito. Sí, claro que sí. Bueno, recordemos la línea telefónica, si nos quieren llamar en este momento, 604-268-6030, si usted quiere conocer y aprovechar más de la mantequilla aquí, pues que sea el momento de hacer esa llamada. Entonces, ¿con qué empezamos? Bueno, estábamos tostando el pan, porque sí, pensamos en montaditos, es rico tostarlo. Sí. Este no quedó muy crunchy, crunchy, porque vamos a editar de pronto un quemoncito. Sí, yo le tengo un susto a esa parrilla. Sí. Porque calienta mucho. ¿Quieres que le baje un poquito? No, está en un punto bueno, ahí ya está en un punto bueno. No, Diana lo ha sabido manejar, porque es que a veces uno habla y uno se encarreta hablando, y cuando uno los piensa por, se nos quemó. Listo, entonces vamos a tostar. Como la leche, que uno, la leche calienta, quédese mirando la leche. Sí. El té dio este un medio segundo y se regó, y adiós. Ya, ya regó. Entonces, vamos a tostar el abonjoli blanco. Bueno, vamos a tostar, una invitación, cuando trabajen estas semillitas, cuando trabajen frutos secos, háganles un tostadito. El tostadito es interesante porque le activa todos los aceites esenciales, además de que le reaviva ese crunchy, es muy rico. Cuando estamos en un proceso de una alimentación un poco más consciente, hay una cosa que al gusto y al paladar le va muy bien, y es sentir que hay algo crunchy. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa con los paquetes de papitas fritas? ¿Qué es lo que cautiva ahí? Que uno esté crujiendo y comiendo lo que se está comiendo. Ah, uno siente que cruje. Entonces, pero no es tan bueno comerse ese paquete de papitas fritas, entonces vamos buscando siempre incluir en lo que comemos algo que haga crunchy, y eso nos ayuda bastante. Entonces, digamos, aquí tenemos los básicos, y ya vamos a venir a usar a la señora protagonista de esta preparación. Por acá, entonces, ella siempre se mantiene así, pero cuando uno la toca, voy a hacer la muestra por acá, es un aceite, se vuelve como un aceite. Por eso en la medicina ayurveda había una línea... Muy bien, ahí se ve perfectamente su consistencia. No hay que mantenerla en la nevera, porque además si miramos los países de origen, la India, Pakistán, son países cálidos. El tema de acceso a neveras no es, pues, el decir súper permanente. Entonces, tranquilamente se puede dejar por fuera de la nevera, no hay ningún problema. Entonces, mantequilla aquí, la ponemos ahí y... Bueno, miren qué hermoso color, tiene un hermosísimo color dorado. No sé si lo alcanzamos a mirar. Es un hermoso color dorado. Ella tiene una alta tolerancia a la temperatura, es decir, que tiene un alto punto de humo, por eso es que es interesante para cocinar cosas donde queramos sentir que deben de ir, no fritas, porque es... A mí me parece un desperdicio usarla en fritura profunda. Nosotros acá, por ejemplo, nos podíamos con este poquitín hacer unas tajaditas de plátano y sentir que las comimos fritas. ¡Qué rico! Se corta delgado, recuerde que los cortes ayudan mucho, un alimento que no esté en un corte muy grueso va a tener un periodo de cocción más eficiente y pues no se va a desnaturalizar tanto. Imaginémonos unas tajaditas de plátano aquí, las cortamos rapidito, voltea por un lado o por el otro y ahí calma su antojo de sentir el frito, la grasita. Eso que hablaban ahora tan interesante, no le tengamos miedo a la grasa. Puede estar... La podemos incluir en la dieta, no hay ningún problema, sino que saber cómo la incluimos. Si están estos alimentos más funcionales, lo hacemos. Vamos a poner un poquito de ajo, que es el rey de la cocina. El ajo se puede pelar así de esa forma, súper fácil, le quito la cáscara. Otra forma es si tenemos dos recipientes de estos, los juntamos, lo metemos ahí y los sacudimos y cuando sale, sale pelado. Me encanta. También, el ajo, ay, no me olvides, no me gusta que eso tan fuerte, le vamos a sacar siempre la avenita y asunto arreglado. Listo. Entonces, como aquí lo vamos a usar para saborizar, lo ponemos ahí rapidito. Está buena esta candelita de este fogón. Ven, yo te la, yo te ayudo a bajarla, ya vengo a un tris, con la magia de la televisión, va a pasar de muy caliente a menos caliente. Ahí está. Muy bien, este es el ajo entero, ya va a empezar a soltar sus jugos. Listo. Cuando queramos hacer, por ejemplo, guí de ajo, siempre bajito. Un momento, o sea, un momento como rápido, como para decir que se fritaron, pero luego bajito, bajito, porque si no se nos quema. Pero de otra forma ya, ya huele a ajo. Sí, señora, ya huele a ajo. Se siente el aroma, delicioso. Lo vamos a poner, lo vamos a correr por aquí a un ladito, para que no se nos vaya a quemar. Y en este momento, ya simplemente, vamos a poner a la protagonista de hoy, que es la auyama. Qué río, me encanta ese... Los aplausos. Los aplausos, exacto. Los aplausos del chef. Los aplausos del chef, qué bonita esa expresión. Que vamos a utilizar la auyama con este guí. Este es una, porque no queremos denaturalizar mucho el alimento, entonces mire que va a estar muy corto tiempo, no les dé miedo que vuelva y entre el ajo, lo dejamos enterito, ahora lo sacamos. Va a estar un corto tiempo, y aquí lo que vamos a decir es que se va a sudar. Y cuando se suda, toma todos los sabores. Vamos a ponerle salecita. Y todos los polvitos de amor que cada uno tenga en la cocina. Un tris de jengibre. De los polvos secretos. Los polvos secretos. Estas especias tan divinas las conseguimos en un lugar muy divino y muy tradicional de la ciudad, que es la Plaza de la América, en un sitio que se llama Palapa Especias. En Palapa Especias encontramos variedad de especias y pueden construir sus propias especias, como es el caso acá de la que yo junté varias para darle el toque, mi toque de sabor a la preparación. ¿Tiene algo que las especias estén ya cuando está el calor allí o puedo simplemente cuando está en el bolsito hacer esa mezcla de todo? Como estamos con un alimento tan húmedo y lo estamos integrando con materia grasa, ponerlo desde ya hace una transmisión de sabor y queda mucho más impregnado. Entonces, por eso es interesante ponerlo desde este momento. Listo, perfecto. Diana, ¿qué tal? ¿Qué paso sigue? Listo. Vamos a montar. Miren qué breve. O sea, ¿por qué? Nosotros no necesitamos desnaturalizar el alimento. ¿No necesitamos eso? Ya lo vamos a apagar. Muchas gracias, yo soy tu asistente. Bueno, es la única que sabe apagar esa resistencia. Es la única que domina el calor acá en la cocina. Huele delicioso, además porque la ullama, uno siempre la come o toma en las cremas, entonces huele delicioso. La ullama en cremas, hay un principio para hacer las cremas que nos ayuda a ver. A nosotros nos enseñaron, por ejemplo, que la crema, y lo veo yo a veces con las clases de cocina, con las señoras con las que trabajo en las casas de la cultura. Muchachas, vamos a hacer una crema. Pite y ponga, deje eso ahí un rato. Claro, luego sí, saca un alimento blando, pero se le murió todo el nutriente, por tanto tiempo estar ahí. Estamos a tres minutos de terminar la entrevista, entonces vamos a montar, y mientras que vas montando, les cuento, nos vamos a hablar, hablemos específicamente de los beneficios de esta mantequilla. Listo, esta mantequilla, como les venía contando, por ejemplo, para preparar para cocina, en cocina la podemos utilizar como reemplazo del aceite. Idealmente para complementos que no sean como la fritura profunda. El tema de la fritura profunda, pues, si alguien lo quiere hacer, no hay lío en lo técnico, pero no amerita por la calidad del producto, hacer una fritura profunda. Entonces lo podemos utilizar como base para darle, para dar una cocción ligera a cualquier alimento en general, los huevitos en la mañana, voltear algunas tajaditas de algo, base para una vinagreta. Me encanta. El sabor avellanado que tiene es hermoso. Hay una línea de la pastelería y la repostería, donde el guí se puede utilizar, sobre todo para quienes están trabajando el componente de la llamada pastelería saludable. Eso sí, recuerden, no todo porque se llama mantequilla, es para reemplazar automáticamente. Los alimentos se reemplazan, pero tenemos que tener presente cuál es la función que ese alimento cumple en la preparación. Y de acuerdo a eso, es que hacemos los reemplazos. Si ustedes quisieran darle más potencia, podríamos, por ejemplo, hacer una mantequilla de ajo y ponerla de base en el pan. Con Pablo y yo estamos discretivos y con el que hablamos. Exacto, yo soy tan concentrado viendo el alimento, pensando en cómo va a saber lo rico que está. Podemos trabajar con, vamos a ponerle unas hojitas de eneldo. Este eneldo es muy especial para mí, porque es producto del cultivo en mi casa de campo. Tengo una pequeña huerta, porque es muy lindo poder sentir de la tierrita, ver el orillo del alimento. Diana, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos comprarte con este emprendimiento? Y además, porque tienes otros emprendimientos, diferentes líneas, una mujer que de profesión es psicóloga, pero se le torció la psicología hace seis años y decidió ser pastelera, cocinera, y aquí hoy nos está mostrando una opción tan fácil de hacer y con cositas que podemos tener en la casa. Entonces, ¿dónde te podemos seguir? Bueno, estoy en Instagram como Diana Correa Cocina y allí está el enlace a mi WhatsApp, donde nos podemos comunicar para los pedidos del guí o para conocer de las otras líneas de trabajo, que son la cocina casual, que es una cocina práctica pensada para compartir, para pequeños encuentros, y la pastelería artesanal para celebrar o compartir detalles de línea directa o empresarial. Diana, ¿qué ha sido lo más significativo para ti emprender y emprender con la cocina? Emprender con la cocina, el poder conectarme con las personas y brindarles satisfacción y ayudarlas a encontrarse con el poder de los alimentos y con la simbología de los alimentos, y ahí que parte de mi filosofía de marca, cuando tengo productos terminados, es que, por ejemplo, como presento aquí el guí, tú lo puedas inclusive entregar como un regalo donde estás transmitiendo muy buena energía y muy buenos deseos, y en general así con los demás productos, siempre van cargados de algún símbolo, eso lo aprendí de mi abuela, es como el alimento es una forma de transmitir afecto, y por eso las cosas que propongo no son grandes, masivas o estandarizadas, o muy estandarizadas, sino que las personas cuando las brinden, sepan que están dando, es una forma de decir, te obsequio de eso porque te obsequio mi afecto hacia ti. Muy bien, señorita, redes sociales, Diana Correa Cocina en Instagram. Y teléfono, 312-876-1015. Muy bien, y el seguí, ¡ay, ay, ay! Voy a salir corriendo con él, o será con los montaditos, mentira, Diana, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa, qué rica esta receta, me pareció fabulosa, fácil, sencilla, con un olor, sabor, no sé, porque eso hay que correrlo más para acá, porque él se lo lleva todo. Diana, anímense, con auyama, con victoria, con sidra, inagotable. Juan Pablo, pero desbaratamos eso. Desbaracemos esto. Bueno, desbaratar, pues usted uno. usted uno, hágale usted, y ya ahí lo dejamos para que nos podamos ir con este planito. Muy bien, Diana, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa, un abrazote gigante, regresa cuando quieras con todos tus emprendimientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!